Bien, amigos, estamos comunicados con el profesor Nicolás Valdés Caso, que atiende gentilmente en este espacio para comentar una serie de, diríamos, proyectos inmobiliarios que se están dando al interior del Valle del Algarrobal. El profesor Valdés está muy preocupado por el impacto urbanístico y ambiental de este tipo de construcciones, así que rápidamente lo saludamos. Nicolás, un gusto saludarlo, lo saluda Sammy Peralta, buenos días. Muy buenos días, amigos, Sammy, y toda la familia de Radio El Puerto. La verdad, tengo esta comunicación con ustedes, porque me veo muy mortificado como hileño, ¿no es cierto? Que cómo es posible que en el corazón de nuestro entrañable Valle Osmore, de Hilo, están desarrollando un proyecto de vivienda, obviamente depredando y destruyendo nuestro patrimonio natural y ancestral arqueológico, virreinal. Y me pregunto, Sammy, ¿dónde están las autoridades que están permitiendo ello? ¿Acaso, Sammy, nunca aprendemos de nuestra historia? ¿Decimos que vamos a promover el turismo y reguardar nuestra tradición y elementos culturales? Y ahora no actuamos frente al mismo cuando estos elementos justamente se sienten amenazados y violentados. No es posible que los hileños permitamos que nuestro milenario Valle Osmore, hogar de muchas culturas, Sammy, y tú lo sabes bien como hileño. Se sienten en este momento afectados, entre comillas, por un modernismo o por un proyecto mobiliario que no interesa a quienes sean, pero desconocen totalmente la profunda historia, el profundo legado de este elemento natural que nos ha dado Dios y en el cual lo quieren depredar haciendo todos estos proyectos mobiliarios, Sammy. Nicolás, respecto a esto, ¿tú has tenido oportunidad de ir in situ al Valle? ¿Has preguntado por la ingeniería, los efectos? ¿Qué información te han dado como que sirva de base para tu exhortación? He pasado por ahí, la entrada está encadenada. Bueno, obviamente ya como es zona privada, seguramente solicitará un permiso especial. En primer lugar es en el Valle del Fundo Chiribaya. El Fundo Chiribaya significa para los hileños el núcleo, se puede decir, donde se encontraron las primeras osamentas para lo que fue luego nombrado la cultura chiribaya, que es nuestro orgullo como hileños. Ese lugar se siente afectado y por el proyecto mobiliario. Y la verdad, de aquí, después de esta conversación que vamos a tener, los siguientes pasos tienen que ser pedir una explicación a las autoridades, con el Consejo de Algarrobal, de Hilo, ¿no es cierto?, a los regidores, y también al Congreso de la República, al congresista Corrilo, por qué permitimos esta blasfemia y esta depredación sobre nuestro valle histórico y sobre todo el significado que tiene de tremendo legado de milenios, en el cual es lo único prácticamente la fortaleza que nos significa a todos los hileños. En el aspecto administrativo, obviamente que la mobiliaria no tendrá la culpa, porque desconoce de todo este significado que tiene para los hileños. Habrá que ver cómo se ha dado el área de desarrollo urbano, si hay el cambio de excepción de uso de aspecto agrícola y arqueológico, a todo lo que significa ya poner cemento en nuestro valle, si tiene toda la certificación de restos arqueológicos, o alfira y planes de monitoreo arqueológico, documentos administrativos. Pero lo más importante, Sani, se afecta nuestra historia y nuestro legado de miles de años, y en el cual se han desarrollado muchas culturas, y en eso sí, todos los hileños tenemos que estar comprometidos, Sani, tenemos que estar comprometidos a salvaguardar nuestra herencia cultural y no permitir que se deprede nuestro valle con cemento y más cemento, con urbanizaciones arquitectónicas, que si bien es cierto pueden tener la mejor disponibilidad para buscar viviendas confortables, campestres, qué sé yo, pero no se entiende que eso es un área natural, y el destino ha hecho que eso sea área agrícola. Tilo siempre ha vivido de su valle como identificación y su mar y sus lomas y su camanchaca. Esa estructura histórica, ese legado, no podemos perderlo, porque es lo que nos identifica, quiero que entienda la constructora, o los que quieren comprar ese proyecto de vivienda. Nosotros tenemos que salvaguardar y tenemos esa responsabilidad, por eso vamos a hacer todas las coordinaciones para que se impida ese proyecto mobiliario, porque es nuestro legado que debemos dejar a las nuevas generaciones. Nicolás, vamos por partes. Estos fondos son privados, ¿cierto? Partamos de ahí. Exacto. Tú aludes a un legado histórico, cultural, de identidad, que sí, es cierto, el valle fue el epicentro de la cultura chiribaya, pero partamos de que los fondos son privados y en este caso hay una opción de venta para un proyecto inmobiliario de casas de campo, pero por otro lado la Municipalidad Provincial de Hilo seguramente les ha dado la habilitación urbana. Me gustaría que hagas un comentario de esto para situar el tema en su contexto. Claro, por eso hay que pedir explicación, ¿no es cierto? A todo el proceso de catástrofe urbano y se ha visto un cambio de uso agrícola y arqueológico a este tipo de inmobiliarias, porque se supone que para el desarrollo urbanístico de Hilo tiene que haber un proceso también, todo un proceso de planificación donde se debe construir y donde no se debe construir cemento, se supone. Así como están haciendo acá en la Pampa Inalámbrica y en otros lugares más, edificios. Pero no en el valle, por favor. Y además, tenemos que considerar que más allá de que sea una zona privada, varias veces el río ha desbordado y ha sido devastador incluso contra campos de cultivo. Tenemos que ser sinceros en eso. La zona natural del valle solamente es para zona agrícola y el cuidado obviamente de defensa civil, autoridades a las poblaciones cuando hay desbordes catastróficos, que ha sucedido muchas veces. Y ha sido el motivo en el cual desapareció incluso la cultura chilibaya hace cientos de años. Entonces, por todos los lados, la coherencia nos dice de que ese lugar no puede vivir población por un tema histórico, por un tema de seguridad, por un tema de preservar nuestro patrimonio cultural, por un tema de preservar el turismo. Construyamos en las laderas en todo caso. Construyamos restaurar, hotel en las laderas, pero no dentro del valle, por favor. Y por eso esta entrevista me parece es importante, Sammy, porque debemos sensibilizar a la población de que tenemos que cuidar nuestro patrimonio. Por eso es que uno se va a dirigir a ver a las autoridades competentes para pedir explicación cómo han permitido este proyecto de vivienda. Como te digo, no es culpa del proyecto, sino quiénes lo permitieron. Con falta de conocimiento y sensibilidad hacia nuestra cultura e historia, Sammy. Ese es el problema. Sí, te escuché decir que estabas gestionando el impedimento del proyecto, ¿es cierto? ¿O solamente fue una expresión retórica tuya? Nicolás Valdés no es nadie para impedir el desarrollo, entre comillas, y sobre todo irse contra una propiedad privada. Pero debe haber algunas explicaciones de las autoridades cómo están permitiendo ello. Así como tú no puedes construir en zona costera, cerca a las playas, y en el cual si construyes tienes que destruirlo por ley, pero también la ley especifica que tú no puedes construir en zonas arqueológicas y no puedes construir en zonas históricas. La ley bien claramente lo dice. Entonces, por eso, Sammy, hay que pedir explicaciones a las autoridades y personalmente voy a dirigir a que den ese tipo de monitoreo y ver si realmente este proyecto de vivienda tiene toda la certificación de ley. Por lo tanto, si no lo tienen, sencillamente las mismas autoridades tienen que paralizarlo y obviamente si han construido algo, derrumbarlo. Tal como ocurre también con el borde costero. Bien, Nicolás, conoce usted, bueno, usted ha dicho que está con cargo de averiguar, pero conoce usted si este fondo, que seguramente ha vendido parte de sus terrenos, o su terreno para una edificación inmobiliaria de casas de campo, conoce usted si esta zona tenía un uso arqueológico, ¿lo conoce? Se supone que hay zonas resguardadas en la legislación peruana, es bien claro, ¿no es cierto? Hay zonas resguardadas que son patrimonio en el cual tú no puedes construir. Por ejemplo, tú no puedes construir un edificio en el centro histórico del Cusco, no puedes construir cerca de San Zohamán, no puedes construir modernismo en centros que son patrimonio cultural arqueológico. Obviamente estamos hablando de otras dimensiones, pero Hilo, lo poco que tiene Hilo en este momento es su valle, que es tradicional por el tema de los olivos virreinales, por el tema de la cultura Chinchorro, Camachá. Por eso te digo, la inmobiliaria no sabe de toda esta tradición y dónde está metiendo su proyecto. Porque si hubiera habido un estudio arqueológico histórico, como sí lo hubo en Malecón, por ejemplo, en el cual contrataron a especialistas para que verifiquen cómo ha sido la historia de ese terreno, por decirlo así, pareciera que en el valle están poniéndolo más las maquinares y el cemento. No creo que haya un agricultor de los fundos de Hilo que esté de acuerdo con esta estructura, porque en ese pensamiento todos los agricultores y todos los fundos van a vender su terreno para área urbana y vamos a ver nuestro valle, nuestro único lugar verdor de Hilo y naturaleza ecológica, plagado de urbanizaciones dentro del valle. Claro, si yo te entiendo. Por eso es una responsabilidad de las autoridades para impedir esto y yo creo que la ley les protege, ¿sabes? Sí, yo te entiendo. Por eso te decía si conocías dispositivos legales específicos. Ahora, en este trío, Nicolás, bien complicado que las inmobiliarias se fijen mucho en ese tema, porque quien tiene que frenar ese tipo, si hubiera esos temas arqueológicos, culturales, es las instituciones, no las inmobiliarias, que su negocio es hacer casas, vender terrenos, desarrollar esos proyectos de ese tipo. ¿Tú crees que la municipalidad le ha faltado criterio para ese tema? Por supuesto que sí, Sabi, porque hace poco, en el aniversario, por ejemplo, del distrito de Algarrobal, a mí me pidieron que haga una reseña de la cultura chiribaya o algo histórico de lo que significa el desarrollo de Algarrobal. Miren, hay un desconocimiento total porque nosotros, a través de los años, de repente nos falta todavía masificar y sensibilizar a la población de lo que significa el legado de hilo y su historia de hilo. Y cualquier funcionario a veces no son de hilo, desconocen ello. Y solamente piensan que haciendo casas ya van a tener la modernidad y la satisfacción de algunas personas que puedan comprar. Pero en el fondo estamos depredando, digamos, un legado cultural, Sabi. Entonces, las autoridades deben empaparse de los elementos históricos y legados culturales necesariamente. Por eso, cuando se haga el monitoreo y se pida toda la certificación del SIDA, como te digo, o del PMAP, que son los planes de monitoreo arqueológico, seguramente va a haber muchas sorpresas. Y no solamente a lo que hay en estos momentos, más allá, si en esos lugares o en esa zona hay restos arqueológicos, más allá de ello, el significado que tiene nuestro valle incompleto, en el cual no lo podemos seccionar, no lo podemos hacer perder su estado natural, que siempre ha tenido para hilo como un lugar verdor, valle, cerros, camanchacas, mar. Esa es la característica de hilo en el cual no lo podemos perder. Este tema está para pedir explicaciones de las autoridades y quién ha autorizado que hay este movimiento de tierra en favor de construir cemento en nuestro valle ecológico, cultural y patrimonio que nosotros, los sileños, debemos conservar, Sabi. Nicolás, según tu opinión, ¿qué responsabilidad le cabe a los dueños de tierras que han vendido? Porque la verdad que este proceso de venta de terrenos agrícolas, pero hay varios fundos que, por producto de la contaminación de los árboles, a través de estas plagas, han talado sus árboles y muchos de estos fundos y hacían casi yermos. Y se han dado las ventas, pero en este caso que estamos tratando es para un uso netamente habitacional. Tú consideras que eso no está bien porque se trata de un valle con legado histórico cultural y que, según tu apreciación, estas inmobiliarias no se debería permitírseles construir en los fundos que están a la ribera del río por problemas de seguridad y también por la cuestión de identidad histórica cultural del valle y que mejor se hubieran ido a las laderas. Esto denota también que, si bien es cierto, hay planes, esto no se cumple porque, supongamos que nos olvidemos del tema histórico cultural, ya que a veces nos hinchamos de orgullo cuando es el día de Hilo y los chiribayas, etcétera, pero, y ahí nomás queda la cosa, después la gente como que se olvida. Te lo digo porque si nos olvidamos de eso un ratito, ¿ya? Por un tema de seguridad, recuerdas tú, había un proyecto inmobiliario también, ¿ah? En el valle, cercano a San Jerónimo, que también querían vender lotes, una inmobiliaria de Arequipa. Finalmente parece que no dio resultado porque cuando entró el río se llevó gran parte del terreno. Entonces denota que la naturaleza, pues, es un valle tan estrecho como un río torrentoso en los meses de verano es un peligro, ¿no? Entonces, si fuera por ese lado, el tema de seguridad sería muy aventurero dar permiso a cualquier inmobiliaria para que haga casas en el valle, por ese tema. Pero alude que hay un tema histórico cultural, identidad con los chiribayas y la cultura pre-inca que además debería de respetarse. Ahora, la pregunta es, la gente del valle es gente antigua de ahí, ¿no? Familias muy conocidas, muy antiguas, que conocen el legado. ¿Tú crees que ahí también hubo una especie de, diríamos, descuido de las familias que ven en estos terrenos de no preservar sabiendo que el valle tiene un legado histórico cultural? Mira, has planteado varios temas importantes. En primer lugar, es cierto, en ciertos momentos, años, el valle de hilo ha sufrido de plagas y en el cual entes correspondientes han tenido que invertir a veces millones para erradicar las plagas. Y esto ha desanimado de repente a muchos agricultores a hacer planta de cultivo cuando ésta se va a hacer, digamos, carcomido por este elemento. Entonces, es un reto, son retos, Sammy, para que de repente esas áreas que son afectadas, ¿no es cierto?, puede hacer campo de experimentar de la universidad en convenio con otras universidades como la Universidad Agraria, por ejemplo, en convenio ambiental, por ejemplo, acá de la UNAM. Hay dinero para ser objeto de estudio en nuestro valle y para mejorarlo, obviamente. Pero también sabemos de que en estos últimos años los señores agricultores están unidos y fomentando el aceite de oliva, fomentando la misma aceituna y ganando premios internacionales. Solo falta ser declarado por el Congreso de la República y en eso vamos a estar para que lo declaren a nuestro valle de zona intangible, ¿no?, y de interés nacional en el sentido de que el mejor producto de aceituna y aceite de oliva, y lo dicen los viajeros que han venido en la época de Irreinar, está en nuestro valle de hilo. Pero pienso yo de que este tema es amplio y para enfocarlo en todos los sentidos, tú también estás tomando otro tema importante, lo que significa la certificación de defensa civil u otros organismos afines, en el cual el valle no se puede construir en zona, tú sabes, en el cual es zona natural de ríos o zona natural de quebradas. No se puede construir en este lugar porque en un momento determinado sí o sí va a venir un desborde que te va a destruir todo, porque la naturaleza en un momento determinado siempre te va a cobrar factura. Ya ha habido varios proyectos, mira, imagínate cómo inundó y destrozó todo ese parque que se tuvo en Curuguasi, por ejemplo. Bonitos restaurantes, lugares campestres, de confort, destruidos totalmente por la naturaleza. La naturaleza casi destruye, por ejemplo, la pascana. Con la naturaleza no se puede y es negligente, Sani, es negligente hacer una construcción urbana poniéndole peligro a las personas que van a vivir ahí. ¿Para qué sirve poner cemento y cemento en un lugar ancestral, Sani, en cual son las ecológicas que todos debemos conservar? Entonces, ¿dónde está la coherencia para pensar de que nuestro desarrollo urbano no tiene que estar dentro del corazón de un valle que también significaría peligro para la población en Sani? Perfecto, muy bien. Hemos tomado nota. Nicolás, habíamos conocido tu posición que seguramente será la posición de muchos ecologistas y conservacionistas de Hilo muy afectos al legado histórico y cultural de la cultura chiribaya. En tu caso, profesor, y también tú con mucha propensión a la historia de Hilo, has escrito numerosos artículos y obviamente se entiende tu posición de querer preservar un elemento natural ecológico como es el Valle de Hilo. Yo te agradezco a Nicolás y esperemos de que haya una explicación sobre este caso porque es lo mínimo que se debería dar. Si hay vecinos interesados en la ecología, hay que responderles. Te agradezco. Estamos en plenamente contacto, Nicolás. Muchas gracias, Sani. Como hileño, tengo la responsabilidad moral de defender a mi tierra de Hilo, supongo que tú también y todas las poblaciones que decimos querer a Hilo. De alguna u otra forma tenemos que sensibilizar estos temas. De alguna u otra forma tenemos que socializar este tema porque ese es el verdadero cariño que debemos demostrar a nuestra tierra de Hilo, Sani. Muchas gracias y hasta otra oportunidad. Gracias a ti, el profesor Nicolás Valdés. Bien, seguramente muchos sileños piensan como él. Acá no es colisionar con la inmobiliaria ni con las autoridades, sino darles el rol que se merece cada uno. A mí particularmente suena muy extraño, por ejemplo, de que, por ejemplo, el señor Valdés es un ciudadano de Hilo. No necesariamente él vive en el distrito de la Lago Robal, él vive acá en la zona del cercano, pero se interesa por este tema y nos ha hecho conocer algo que seguramente varios están pensando. El tema es que a mí me parece muy extraño que la Municipalidad Distrital de la Lago Robal y la Municipalidad Provincial de Hilo, que son parte que tiene que ver con este valle, no se hayan pronunciado antes de la entrada de este proyecto inmobiliario y en el curso del desarrollo de este proyecto inmobiliario, que hubiera sido lo justo, ¿cierto? Ninguna ley, las cosas se van a dar así, de esa manera, no solamente será este fondo, serán varios que, urgidos por cuestiones financieras, van a vender, con lo que siempre decimos, los planes de desarrollo. No sé si el plan contendrá este tipo de zonas ecológicas, todo eso es un tema, un tema bien complejo, que hay que tratarlo con la mayor responsabilidad. Por eso decía, si el Algarro Bal o la Municipalidad de Hilo se habían metido en este tema, porque yo a la fecha, a no ser que me equivoque, nunca he escuchado un pronunciamiento sobre este tema, recién que escucho al profesor Valdés decir, hoy hay que cuidar el valle porque veo que hay construcciones ya permanentes ahí al lado del caos, y esto pues, primero, puede ser peligroso por la entrada del río, y dos, el valle es un patrimonio arqueológico de Hilo, entonces no lo vamos a convertir, pues, en un valle lleno de construcciones para el fin de semana y se va a perder todo este legado histórico, cultural ligado a la aceituna, ¿no? Entonces, todas esas cosas se deberían sentar en una mesa, y la Municipalidad debería de estar en eso. Tienen un área de desarrollo económico, tienen un área estratégica, ya pues, junten a la gente a propósito de este tema para normar las cosas y que nos encuentren planificados, porque ese es el tema, nadie quiere trabar inversiones, nada por el estilo, sino que, pero en orden, todo debe ser en orden, y de acuerdo a la ley, porque necesitamos una ciudad ordenada y planificada, así que, y ese tema no solamente es de los vecinos, es fundamentalmente de las autoridades y de los funcionarios que tienen a su cargo esas áreas de planeamiento, esas áreas...